Con el gusto de cada semana le saludamos aquí en Causa y Efecto, este espacio que en el Instituto Morelense de Rede Televisión le presentamos y donde pues quienes nos dedicamos al periodismo, a estar reporteando, a revisar todo lo que se llega a publicar día con día, hacemos una serie de reflexiones y comentarios para todos ustedes y por supuesto que podemos retroalimentarnos a través de las vías de comunicación que tenemos abiertas para todos ustedes. Irene, ¿cómo estás? Bien, gracias, Memo. Leonardo. Bien, saludos cordiales. Bueno, hablemos, no nos podemos abstraer de todo lo que ocurre en torno al proceso electoral, pero uno de los segmentos que sin duda preocupa y ocupa a la gente y a muchos otros más, sobre todo a quienes nos dedicamos a los temas de comunicación, es el tema de seguridad, ¿cómo es que debe tratarse, abordarse por quienes están buscando asumir, ya sea la presidencia de la República, la gubernatura, la presidencia municipal? Y a partir de declaraciones como la de Renato Sales, el Comisionado Nacional de Seguridad, que la seguridad se debe despolitizar, no debe asumirse uno como una bandera y más aún, que no debe ser un tema que cada seis años se tenga que reinventarse, Leonardo. Mira, en otra época no había tanta violencia, no había tantos asesinatos, no había tantos tiros a cada rato en los lugares, en las principales ciudades de la República. Y ahora es a la vía pública, ahora es en el Zócalo, en las escuelas. El ciudadano presidente de la República en turno, declara la guerra al crimen organizado. Pero a partir de ahí se descomponen las cosas, porque ya traíamos el arrastre anterior de los años de la firma del Tratado Libre de Comercio, en donde para tener inversiones se castigan los salarios y la inversión ha bajado. ¿Qué ocurre entonces? Que hay mucho desempleo, que hay deserción en las escuelas y que los jóvenes están en la calle. Viene la guerra del narcotráfico, viene la guerra del crimen organizado y entonces el señor comisionado tiene razón, tiene que haber un enfoque diferente. Generación de empleos. Queremos escuchar a los candidatos, a la gente del poder, ¿dónde van a generar los empleos? Industria, en vez de pelearse con Carlos Slim, hay que buscar a Carlos Slim, que invierta, que reinvierta. El hombre tiene dinero y sabe cómo hacerlo. A las regiones donde hace falta en los estados de la República, en Morelos, ¿en dónde puede crecer un polo de desarrollo? Industria automotriz, industria eléctrica, ¿por qué no una petroquímica? Escuelas, universidades, ¿qué? 70 mil muchachos buscan 3 mil lugares, pues ¿cómo? No se puede, hay que crear las condiciones para que esto ocurra. La droga, perdónenme, en California, en otros estados de la Unión Americana, se legaliza la marihuana. En México estamos en pañales, no digo que estamos en la época anterior a la colonia, porque en esa época el consumo era normal. Además, sí. Sin ningún problema la gente fumaba su marihuana. ¿De qué estoy hablando? De que el Estado mexicano tiene que modernizarse. El Congreso tiene que modernizar al Estado para ver en dónde ceder y en dónde apretar. Que estamos hablando de generar las fuentes de empleo que hacen falta para que los jóvenes tengan en qué ocuparse, puedan llevar el bocado a su casa. Los que quieran estudiar, escuelas. Un tema que muy por encimita, hasta el primer de los tres debates, Irene, ha sido tocado así, por los candidatos muy encimita, dos, tres declaraciones. Decías, y decías bien en los anteriores programas, y ahorita antes de comenzar este, que dicen sus propuestas, pero no dicen los cómos. ¿Cómo le van a hacer? Si bien ya se han colgado mucho para señalar a Andrés Manuel, de que él daría hasta amnistía y demás a los capos para generar esa paz, brincan los demás, pero no dicen cómo lo van a hacer. Claro. De entrada, creo que es el pensar que vas a pretender hacer una alianza con la gente que de alguna manera está delinquiendo, en este caso las mafias, los cárteles, etc., pues es algo bastante desaventurado, porque entonces la gente no sabrá mucho de política, no sabrá mucho de cómo se manejan las cosas en lo interior, pero sí les salta eso, porque dicen, yo estoy sufriendo que me asalten en el metro, en la calle, que ahora es muy de moda que entran a los restaurantes, a los salones de belleza, entonces la gente, a las cuotas que andan cobrando hasta porque el que abrió el changarro de tortas, sopes o lo que sea. Sí, 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 derecho de piso. Exacto, entonces la gente no se está salvando de esa delincuencia. ¿Qué es lo que valdría la pena hacer? Pues a lo mejor, de entrada, está bien la declaración de Renato, en el sentido de que despolitizar, pues yo estaría a favor, pero porque no sé, ¿qué es lo que te está diciendo? Si cada seis años estamos con lo mismo, ¿cuál sería la lectura? Que hemos fracasado en lo anterior, sea del partido que sea, se está fracasando porque la delincuencia, tristemente, creo que los periódicos y los medios, antes no, la política de nuestro medio no nos permite hablar de sangre, de nota roja, etcétera, etcétera. Ahora pareciera que la nota roja, qué vergüenza, es el pan de... Con esa abre, ¿no? Muchos noticiarios. Exacto, no se salva. Y a toda hora, ¿eh? Este, entonces, si lo dices, ¿por qué eres tan este...? ¿Por qué tanta nota roja? ¿Por qué tanta sangre? Debieran decir cosas más interesantes. Si no lo ponen, ah, no, seguramente ese medio está comprado, está dividido, pues ¿qué no ve la realidad? Entonces, como medios, al menos con el tema, estás entre la espada y la pared. Entonces, ¿qué habría que pensar? Pues a lo mejor un modelo donde intervenga gentes especialistas en todas las áreas, para que entonces el criminólogo diga qué es lo que está pasando. Ahora, lo que siempre se ha dicho, y como dicen, no se aterriza, en los penales, ¿no? Es decir, si una persona, ay, este hombre volvió a salir con 15 violaciones, quiere decir que el señor entra como Pedro por su casa, entra y sale, ¿no? Ya sabe con quién negocia su entrada, su salida, y se está viendo la delincuencia ahí sin que haya algo. Entonces, ¿qué se necesita? Gente preparada, gente que no tenga que ver con... Pues a lo mejor sí con política, pero ¿con qué políticas para administrar los penales? Este, lo de la edad, para que si el de 18 años se le considera delincuente, no delincuente. Yo al menos siempre me pongo a reflexionar y digo, oye, eso, si un chico menor de 10 años es capaz de agarrar una pistola, o de, no sé, a lo mejor agarrar a una compañera, amiga, novia, lo que sea, llevarla, drogarla, abusar de ella, pues dices, esa persona no es un inocente, ¿verdad? Está pensando ya con toda la... No es con armas, no es con, digo, sí la tecnología, pero todavía no se sabe aplicar como debe ser. Lo cierto es de que somos los medios de comunicación, parte del pulso, del vehículo, de la sociedad que día a día o llama para, me pueden ayudar a difundir porque se acaban de robar mi carro, o a dónde llamo porque se metieron a mi casa, es la sexta vez que lo hacen en dos meses. Vamos, sí hay que rescatar lo bien hecho. Es lo que yo diría de diferentes administraciones. Y no, pues, comenzar a redescubrir el hilo negro, como se dice coloquialmente, en un tema tan sensible, sin duda, y que siempre, siempre será sujeto a tema de debate y discusión. Vamos a nuestra primera pausa y regresamos con Causa y Efecto, aquí en las pantallas del Instituto Morelense de Radio y Televisión. De vuelta aquí en Causa y Efecto, y le recordamos que puede estar en contacto con nosotros a través de las cuentas del Instituto Morelense de Radio y Televisión, en el Twitter y en el Facebook, y cada uno de nosotros atendiendo sus redes sociales. Leonardo, ¿me recuerdas y nos recuerdas a todos? ¿Dónde pueden leer? ¿Dónde pueden escribir? Causa y Efecto se publica todos los días en el portal hombresdelpoder.com y en Expresiones Arte. Estoy en Facebook, Leonardo Valadez, y estoy en Twitter, arroba Leonardo Valadez. Irene, por favor. Sí, mismo en Facebook, como Irene Licona, ya les he comentado, colaboro para mexicampo.com, para turismo y en la columna de cáncer, hablemos de cáncer sin miedo. Hablábamos del tema de seguridad, cómo es que personalidades, figuras, servidores públicos, como Renato Sales, el Comisionado Nacional de Seguridad, se pronuncia porque no se politice y no se reinvente el asunto de la seguridad, administración con administración gubernamental. Y ahí, con esto, podemos vincular temas que se quedan pendientes, cuando menos en lo que respecta al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que en su momento, creo, presentó o respaldó una serie de iniciativas, pronunciamientos y orígenes de organizaciones ciudadanas, para que se lograra terminar con tabús como es el consumo de la marihuana, el reglamentarlo, el poderlo controlar. Un tema que lo han llevado desde gobernadores, como intelectuales, investigadores, a diferentes foros de discusión. Y hoy día, pues, se mantiene porque se acabó este gobierno, no creo yo que haya algo por parte, por ejemplo, de COFEPRIS, que es la instancia correspondiente, para reglamentar. Pero dicen las organizaciones, esto conlleva a que el mercado negro de una droga tan solicitada por propios exaños, continúe creciendo. Y esto, pues, junto con otros, ¿no? Corresponde al Congreso, corresponde a la Cámara de Diputados terminar con el tabú de la prohibición en el uso de la marihuana. Hay que recordar que se hizo famoso el grupo de los intocables que lucharon en contra de la ley seca del alcoholismo en Estados Unidos. Chicago, ¿no? Chicago, en Estados Unidos. Y resulta que al final de... cuando ya el Congreso hace legal el que la gente pueda tomar su whisky, su licorcito, le preguntaron al jefe de los intocables qué iba a hacer el día siguiente. ¿Qué iba a hacer ahora que ya se había acabado la chamba? Elliot Ness. Elliot, contesta, está en los libros de historia de Estados Unidos, dice, voy a llegar a casa y tomar un buen trago. Yo creo que la autoridad, el Congreso, el Senado de la República, los congresos de los estados deben ver hacia adelante. Hacia adelante es ver que nuestro vecino, el principal consumidor, ya está produciendo de buena calidad sus productos para su consumo interno. Nosotros seguimos atados a una producción que nos causa más muerte y que en ocasiones es necesaria. Debo aclarar que en alguna ocasión trabajé en Zagarpa y los campesinos luego dicen, bueno, si no se nos da el frijolito, no se nos da el maicito, no se nos dan los productos, pero esto sí se da y además llegan con los dineros para la producción y hay un desvío de los canales de riego y demás, bueno, pues si ya está autorizado en Estados Unidos y se puede legalizar en México, hay que controlar. Tú mencionaste a Gofe Pris. Gofe Pris, sí. Bueno, pues entonces que la autoridad que corresponde dé un buen seguimiento, se den de alta a las empresas, paguen impuestos y dejemos de matarnos los otros. Porque es por donde se les quiere entrar, ¿no? El tema de salud, Irene, que se ha recurrido incluso a la Suprema Corte para que se permita su compra, su producción, para atender enfermedades, sobre todo de niños, y que tú seguramente conoces varios de estos casos que solo así es como logran paliar esos dolores, ¿no? Sí, habría que decirle a la gente esa parte, ¿no? El beneficio de la terapia, de lo terapéutico para ciertas enfermedades. ¿Por qué? Porque en la práctica se ve que sí está funcionándole a los enfermos, esa es la parte que habría que rescatar. Y como dice Leonardo, este asunto de las drogas sí ha causado por mucho tiempo, pues mucha muerte, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, lo de la economía, pues sí, en zonas muy paupérrimas de extrema pobreza, la gente es lo que te dice. A mí me pagan cierta cantidad como si fuera salario, porque aquí no entra nadie, ni aquí yo estoy cuidando acá los sembradíos de las personas. Entonces, sí se tendrían que poner candados muy específicos de cómo administrarlo. Pues si finalmente ya antes decían que éramos un país de tránsito, ¿no? No, no, no. Ya es producción y es todo, ¿no? Entonces, si ya es una realidad, pues entonces vamos normando la situación. Igual yo no lo he escuchado, pero ¿han escuchado algún candidato a la presidencia que aborde el tema? En el DF, el señor candidato de la Revolución Institucional, Miquel Arreola, se pronunció, pero en contra. Pero digo, ¿en el ámbito federal? No, en el local sí, esta chica de alianza. Si yo mal no recuerdo, Fox. No, no, sí. En algún momento. Él siempre se ha dado. Por cierto, el primer gobierno del siglo XX, XXI, fue el de Fox. Después entra Felipe Calderón, luego entra Enrique Peña Nieto y el que siga. Yo quisiera comentar brevemente que estamos en un programa de política y opinamos de política y vienen elecciones. Ojalá y que cada uno de nosotros al momento de votar no nos fijemos en quién le gusta, quién no le gusta, quién habla bonito, quién miente, quién no. Nos fijemos con inteligencia qué queremos para nuestro país. Vienen diputados, senadores. Entonces, ojalá haya quien presente propuestas de desarrollo agroalimentario que permita a los campesinos recuperar lo mucho que han perdido. Ojalá haya quien nos diga hacia dónde generar fuentes nuevas de empleo, polos de desarrollo que en el DF, por ejemplo, evitemos venir desde Tlalnepantla, desde Naucalpan, desde Iscali, desde Tepec, para conseguir un trabajo. Hay que generar fuentes de empleo. Bueno. Ah, perdón, pero esa es una de ellas. Sí, claro. La legalización de la marihuana podría ser una generosa fuente de empleo. Es a lo que iba. Que la marihuana es precisamente lo que... Y no es que lo estemos fomentando. Lo estamos hablando porque es un tema de agenda nacional y que en algún momento se tiene que tratar y se tiene que discutir porque la presión de diversas organizaciones de la misma sociedad civil está ahí, ¿eh? Ahorita porque los reflectores están en otras partes, pero no ha dejado de estar presente. Vamos a la pausa aquí en Causa y Efecto y regresamos con más temas que hemos preparado para ustedes. Continuamos aquí en Causa y Efecto, temas importantes que estamos tratando con todos ustedes. Entonces, a propósito de lo que se ha dicho por parte de candidatos, rescatamos uno que mencionó a Andrés Manuel López Obrador cuando se refiere a los asuntos de cómo los energéticos pueden ayudar a la economía de nuestro país. Más de uno levantó la ceja cuando dijo que iba a controlar los precios del petróleo y con esto abaratar los precios de la gasolina. Y bueno, esto nos lleva a preguntar, tal vez sí ya se sentó con alguno de los grandes productores allá en el Medio Oriente, les echó un telefonazo y dijo, pues yo voy a ganar y vamos a llegar a algún acuerdo, o con los grandes productores en la parte sur del continente americano, no se diga con Estados Unidos. Sí se puede esto, Leonardo, digo, tú eres un experto desde hace muchos años. Lo primero que, permítanme decirles, no que compren el libro Laguna Verde porque se escribió hace mucho tiempo y por supuesto se agotó en tiempo y forma. Laguna Verde es el libro escrito por su servidor Leonardo Valadez Castillo que refiere al consumo de la leña, el carbón, el petróleo, el diésel, hasta llegar a la energía nuclear y avanzar hacia el plutonio en las plantas nucleares. Para llegar a controlar un precio del petróleo, se tienen que poner de acuerdo 13 o 14 países que forman la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Si uno de ellos no está de acuerdo que sea Arabia Saudita, cualquier acuerdo que se logre, se van a reunir en Viena en estos días, viene al traste. ¿Por qué? Porque si Arabia Saudita necesita más dinero, porque es un país poderosamente rico, pero si dice, oye, estoy produciendo 6 millones de barriles. Y mañana el jeque mayor dice, el emir dice, súbele a 8, sube a 8 millones. Por consecuencia, los demás países tienen que ajustar su canasta de producción. Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Libia, Qatar, Venezuela, creo que Ecuador, México no, Estados Unidos no, la Unión Soviética o Rusia no. No, la OPEP, que hoy tiene su barril de crudo a 68 dólares, es el que marca el contexto independiente de los países que hacen fuerza por su industrialización. Hay otros crudos marcadores en Estados Unidos, uno en Europa y otro, que van más o menos de la mano. Por tanto, el precio del barril de crudo en México se cotiza con los diferentes tipos de crudo que tiene, se hace la misura, lo que se vende y el promedio queda hoy por hoy en 60 dólares, que es un poco más de lo que marcó el Congreso para este año. No puede un presidente, no pudo José López Portillo, no pudo Jorge de Acerrano controlar el precio del petróleo. Un voto que no corresponde a lo que dice el señor López Obrador, pero sí estoy de acuerdo con él cuando habla de levantar nuevas refinerías. Hay una en proyecto, que es la de Tula, la Bicentenario, la Bicentenario en el Estado de Hidalgo, que debe ser construida porque ya se ganó la licitación, porque el gobierno de Hidalgo ya invirtió y porque la gente ya está trabajando ahí. Y se deben construir más refinerías ahora con la reforma energética que impulsó David Penchina siendo senador desde la perspectiva de las empresas multinacionales o mundiales o internacionales que controlan el mercado del petróleo. ¿Por qué? Porque tienen la tecnología, que es lo que nosotros no tenemos. Y es lo que hablábamos, Irene, de esas declaraciones sin mayor respaldo, sustento, y que mucha gente lo compra, ¿eh? No, pues nos va a bajar la gasolina. No, no va a bajar. No, nos va a abaratar la luz y vamos sobre él, ¿no? Por eso lo hemos platicado en otros programas, en ponernos a revisar, a estudiar, a entender más cómo se dan las cosas, ya lo explicó muy bien aquí Leonardo, de cómo no depende de una persona como guardita de mágica. Voy a subir, voy a bajar. Entonces, el pretender estar haciendo esas declaraciones, a mi modo de ver, es hasta una falta de respeto. ¿Por qué? Porque en general... Sentido común, ¿no? Exacto. Por un lado, sentido común, y por otro lado, la gente ve que le afecta en su economía, que sube la gasolina, ¿por qué? Porque todo repercute en lo que tú ganas, ¿no? Y cómo lo vas a distribuir y en cómo lo vas a utilizar. Pero, aunque no sepa de grandes cosas que sí cotiza, que sí sube, que sí baja, en lo concreto sí te afecta. Entonces, el que le estén mintiendo a la gente, en ese sentido, es, a mi modo de ver, hasta una falta de respeto. Mejor analizar con especialistas en el sector energético, que en México hay gente de muy buen reconocimiento a nivel internacional. Entonces, ¿qué sí podemos hacer? Y entonces yo llego contigo y te digo, esta es mi propuesta. Claro. No nada más de, ah, sí, ¿por qué? Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Y ahora lo permiten todas las tecnologías, usted se mete a su computadora, en el buscador, pregunte todo lo que en duda tiene de estas propuestas y ahí seguramente va a responder quién en verdad puede hacerlo y quién se lo está utilizando para llegarse de votos. Ya nos vamos, por favor, recuérdanos, Irene, ¿de dónde te pueden leer? En www.mexicampo y en asturismo.com. Leonardo, por favor. En nombresdelpoder.com, columna de Causa y Efecto y también en Expresiones Arte. Le mando un saludo a mi amigo, Fluvio César Ruiz Alarcón, un excelente, un extraordinario científico intelectual y de los hombres que más conocen del sector energético en este país y en otros más. Bueno, y bueno, a mí ya sabe dónde encontrarla. Soy Guillermo Correa y muchas gracias por acompañarnos. Continúe con esta programación del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Esto fue Causa y Efecto. La próxima semana tenemos una cita a la misma hora y en este mismo canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!